El Grupo Municipal AIQE llevará al último pleno del año 2021 dos propuestas que tratan de economía. La primera de ellas, ya presentada, se centra en la creación de un centro de investigación en logística y la segunda sobre la economía circular. Esta última propuesta se basa en un modelo de consumo diferente para alargar los ciclos de los productos, para cambiar el usar y tirar y generar menos residuos y cambiar los modelos de consumo, ya que desde el Parlamento Europeo ya se apoya este tipo de iniciativas compartidas con otros países y en nuestra ciudad ya se han desarrollado algunas acciones ciudadanas relacionadas con ello, según indicó AIQE en Nota de Prensa.